La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático, robots. Es emocionante y aterrador. Algunos de los nombres más importantes en ciencia y tecnología advierten sobre los peligros de usar inteligencia artificial para fabricar armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría desencadenar el fin de la raza humana. Esto para mí es el problema más aterrador. Ahí es donde necesitas que los reguladores lleguen y digan, oigan chicos, deben hacer una pausa y asegurarse de que esto sea seguro. La inteligencia artificial tiene el potencial de resolver todos los problemas más difíciles del presente y el futuro. La inteligencia artificial tendrá un impacto en todo, no hay nada que no vaya a tocar. Es un renacimiento, es una edad de oro. Estamos a punto de dejar que las personas hagan más de lo que podrían por sí mismas. ¿Para qué queremos usar la inteligencia artificial? Para resolver problemas, ser más prósperos y saludables, ese debe ser su propósito. Con la inteligencia artificial, las computadoras empiezan a aprender, a pensar, a reescribir, a diseñar sus propios programas. La inteligencia artificial puede darnos la facultad de escuchar y ver mejor, así como darnos nuevas capacidades. Imagina a un doctor humano con la asistencia de inteligencia artificial para crear nuevas medicinas que no se habían considerado. Podrías ver un increíble aumento en la esperanza de vida. Todo esto suena muy a Star Trek, pero créeme, va a suceder. La pregunta es, ¿seremos tan inteligentes como para tomar decisiones sobre lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando hoy en día inteligencia artificial y fijando el rumbo para un nuevo mañana. La forma en que la inteligencia artificial cambia nuestras vidas ahora y en el futuro depende de nosotros. Estamos en esa bifurcación en el camino donde si hacemos las cosas bien, con la inteligencia artificial podemos ayudar a que la vida prospere como nunca antes y realmente saque lo mejor de nosotros. Inteligencia artificial, presentado por IBM. Mucha gente piensa que la inteligencia es algo misterioso, que solo puede existir en organismos biológicos como los humanos. La inteligencia artificial ha sido parte de nuestras vidas sin que en realidad nos diéramos cuenta. Puedes obtener un comportamiento inteligente de las máquinas, como la capacidad de aprender, ser capaz de razonar. No hay una definición, esto es inteligencia artificial. En realidad es un conjunto de prácticas y piezas que las personas reúnen, eso es inteligencia artificial. Creo que deberíamos definirlo simplemente como la capacidad de lograr objetivos complejos. Así que la inteligencia artificial es solo inteligencia, que no es biológica. La inteligencia artificial tiene muchas definiciones, pero en esencia, cuando una máquina muestra la capacidad de ver, escuchar, comprender y aprender sobre el mundo al igual que nosotros... ¡Cuéntame más! ...se le considera artificialmente inteligente. Espero que notes que soy un robot por los cables que salen de mi cuerpo. Y entender el lenguaje es uno de los mayores desafíos en la creación de máquinas inteligentes. ¡Hola, Jibo! ¡Hola, Cintia! Desde la computadora de Star Trek... La siguiente escotilla a su derecha. Gracias. De nada, comandante Riker. A Samantha en la película Ella. Las máquinas de nuestro mundo de ciencia ficción se comunican con nosotros sin ningún esfuerzo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes un nombre o...? Ah, sí. Samantha. ¿De dónde sacaste el nombre? Me lo di yo misma. Pero hacer que las máquinas entiendan nuestro lenguaje humano es una de las tareas más difíciles en la inteligencia artificial hoy en día. Los lenguajes tienen matices y son complicados y presentan dificultades para las computadoras que están acostumbradas a reglas fijas. El lenguaje también se puede malinterpretar fácilmente usando la famosa cita de Groucho Marx. Una mañana le disparé a un elefante en mi pijama. ¿Cómo se puso mi pijama? No lo sé. El comprender realmente lo que se dice es muy, muy difícil para una computadora. Lo que tratamos de resolver a través del ambiente del procesamiento del lenguaje natural es comenzar a descifrar qué significa cuando usamos estas palabras en oraciones, cómo se relacionan las oraciones entre sí. Sí. Esta palabra se aproxima a esta otra palabra y por qué. Ese es un campo que para nosotros es muy fácil y es muy difícil para las computadoras. Y ahora está aquí el anfitrión de Jopardy, Alex Trebek. Hace más de tres años la gente de IBM vino a nosotros con una propuesta que consideraban era el próximo gran desafío de la informática y consistía en diseñar un sistema informático capaz de comprender las complejidades del lenguaje natural como para competir contra los mejores jugadores de Jopardy. Uno de los primeros grandes avances en el procesamiento del lenguaje natural se produjo cuando IBM desarrolló una inteligencia artificial llamada Watson para competir en el programa de televisión Jopardy. Watson no salió de la caja lista para el horario de mayor audiencia. Gritas barracuda. Todo el mundo dice, ¿eh? ¿Qué? Si gritas tiburón, tenemos un ataque de pánico. Se dice en esta película, Watson. ¿Qué es el 4 de julio? No. Max. ¿Qué es tiburón? Gracias, 4 de julio. El equipo de IBM tardó años en desarrollar, perfeccionar y entrenar el sistema, incluidos meses de pruebas de práctica en un set simulado. Fundada en 1789, esta escuela de Washington DC fue la primera universidad católica de Estados Unidos. Lo siento, no tengo respuesta. Para hacer de Watson un contendiente, el equipo de IBM armó el sistema con algoritmos matemáticos avanzados y potentes tecnologías de inteligencia artificial como el aprendizaje automático. En febrero de 2011, llegó el momento del debut televisivo de Watson para mostrar al mundo lo que había aprendido. Incluso uno descompuesto en tu pared acierta dos veces al día. Watson intenta comprender la pregunta dividiéndola en las diferentes partes de una oración. Después hace una amplia búsqueda de los miles de millones de libros, artículos y documentos que cubren la gran variedad de temas en Jopardy para obtener miles de posibles respuestas. Después, Watson recopila, analiza y compara la evidencia de todo el material para reducir estas posibilidades. Miles de algoritmos diferentes trabajan juntos para apuntar la evidencia de cada respuesta posible. Luego, Watson ordena las posibilidades restantes por su confianza en esas respuestas. Todo esto sucede casi instantáneamente. Watson. ¿Qué es reloj? Reloj es correcto. ¿Qué es Christchurch? ¿Sí? ¿Quién es León Tolstoy? ¿Sí? ¿Quién es Enrique VIII? ¿Sí? ¿Qué es narcolepsia? Es correcto otra vez. Y con eso pasas a 36,681 dólares. ¡Una gran, gran ventaja! En un momento decisivo, Watson se enfrentó y derrotó a los dos mejores jugadores de Jopardy del mundo. ¿Quién es Stoker? Por mi parte, doy la bienvenida a nuestros nuevos ciberseñores. El equipo de IBM sabía que con esta nueva tecnología podría hacer mucho más que ganar programas de concurso. Watson en Jopardy fue solo el comienzo. Esta tecnología podría utilizarse en algunos de los problemas más difíciles del mundo al ayudar a las industrias que están inundadas de datos. Si eso fuera posible, ¿qué más podríamos hacer? Todos los investigadores de IBM recibimos un correo electrónico preguntándonos cuál debería ser el próximo gran desafío. Y en algún momento se me ocurrió la idea de desarrollar una máquina que pudiera debatir con los humanos de una forma coherente. Para impulsar la comprensión del lenguaje natural a un nivel sin precedentes, los científicos de IBM en Tel Aviv y Israel crean un sistema de inteligencia artificial que puede ayudarnos a tomar decisiones a través del campo de debate. Este equipo nunca ha intentado construir un sistema tan complejo. Cuando se toman decisiones, probablemente se debate acerca de algo, ¿no? Así que un sistema informático que en forma rápida lee millones de artículos y luego ubica los pros y contras te ayudará a tomar decisiones. La historia del debate se remonta a los antiguos griegos. A menudo se usaba para ayudar a resolver problemas éticos complejos. En su forma más simple, un moderador presenta una proposición. Cada equipo tiene un argumento inicial, una refutación y un argumento final. Todos los cuales deben presentarse en un tiempo asignado. Un debatiente debe tener habilidades de pensamiento crítico y amplios conocimientos sobre una variedad de temas. En un buen debate, los oponentes también pueden usar el humor para crear un argumento persuasivo. No voy a hacer que la edad sea un tema en esta campaña. No voy a explotar con fines políticos la juventud en experiencia de mi oponente. El rango de las posibles construcciones de argumentos de debate es simplemente infinito. Hay tantas decisiones que se deben tomar para construir un breve argumento que sea original y que sea capaz de responder a lo que presenta un oponente y que al final pueda derivar en todos los argumentos que se hicieron como argumentos finales. Todo esto, cuando se quitan las capas, va un paso más allá de lo que las computadoras pueden hacer en cada uno de los frentes. La computadora puede leer cientos de millones de artículos en segundos, pero debe ser capaz de identificar exactamente las mil o las dos mil palabras relevantes para debatir con los humanos. Para la computadora es muy difícil entender la pregunta y para los humanos es exactamente lo contrario. Normalmente entendemos la pregunta muy rápido, solo que no tenemos suficiente memoria para extraer todas las respuestas relevantes. Estamos tan acostumbrados a entender el lenguaje que ni siquiera somos conscientes de lo difícil que es. Para nosotros está muy claro cómo construir un argumento, cómo conectar cosas entre sí. Cuando tratamos de enseñarle a una computadora a entender el lenguaje, lo que tenemos son elementos básicos. Podemos enseñarle a un sistema informático a comprender las partes de una oración. Podemos enseñarle a identificar conceptos y con eso quizá identificar similitudes entre conceptos y luego similitudes entre oraciones. Pero en realidad debes decirle al sistema cómo unir los elementos de forma coherente. Durante el último año y medio, el equipo de debate de IBM ha celebrado debates internos en vivo para evaluar el progreso del sistema. Los debates que están a punto de ver nunca se han mostrado en televisión. Espero que disfruten escuchar y ver un debate en vivo entre un sistema completamente automático y ponentes humanos expertos. Así que diviértanse. Nuestra moción para la primera ronda, como pueden ver detrás de mí, es si debemos legalizar o no las apuestas deportivas. Ninguno de estos temas ha sido visto por el sistema de debate y no formaron parte de su entrenamiento. Esta es su introducción a ellos. Del lado que respalda la legalización, tenemos a nuestro propio ponente de IBM. Y del lado que se opone a ello, tenemos a la adorable Haya Heitler. Así que les presento al ponente de IBM. Saludos, Haya. Me da gusto verte de nuevo. Espero que hoy lo haga mejor que la última vez que me enfrenté a tus convincentes argumentos o al menos muestres algo de misericordia. Una vez que se le da un tema al ponente, primero trata de entender el significado de ese tema. Luego el ponente escanea cientos de millones de artículos para identificar posibles argumentos que puedan usarse para construir una defensa de cuatro minutos acerca de su posición. El ponente hace esto usando técnicas únicas de procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático y técnicas de razonamiento para entender los temas subyacientes del debate y organizar los argumentos de manera efectiva y convincente. Sugeriría que legalicemos las apuestas deportivas. ¿Tenemos derecho a decidir por las personas cómo comportarse o las personas tienen derecho a decidir sobre sus acciones a su gusto? Por lo tanto, el propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. La pregunta que nos hace el ponente de IBM es si tenemos derecho a elegir cómo se comportan las demás personas. Y sí, la respuesta es sí. En primer lugar, cuando la capacidad de la persona para tomar una decisión racional e informada se ha visto afectada. Y en segundo lugar, cuando hay un daño real e inmensurable para los demás. El ponente necesita escuchar al oponente durante cuatro minutos. No solo una oración. El oponente está hablando rápido, haciendo argumentos complejos, planteando consideraciones éticas y el sistema necesita de alguna forma entender la esencia de eso y dar una respuesta adecuada. Después de presentar su argumento inicial, el ponente escucha un contraargumento y luego construye su reputación según lo que ha escuchado. Haya sugirió que tenemos la obligación de proteger a nuestros ciudadanos. Me gustaría ofrecer un punto de vista diferente. Nos oponemos usando la excusa de proteger a los ciudadanos para justificar y limitar la libertad y las elecciones de estilo de vida. Involucrarse en la toma de decisiones de otra persona cuando se trata de su propia situación personal. Infringe los derechos de esa persona. El problema es cuando se trata de apostar. La única vez que tomas una decisión racional es la primera vez que realizas la apuesta. Luego la gente sigue apostando, pero ya no de forma racional debido a la naturaleza de la adicción. Es ahí donde el gobierno debe intervenir y decir, esto es peligroso para usted. Creo que todos estamos de acuerdo en que las apuestas deportivas tienen efectos negativos. A menudo implican explotar a los débiles. Pero la mejor manera de ayudar a los débiles no es diciéndoles lo que no deben hacer, sino más bien cambiándole el entorno y las condiciones a su alrededor. Por lo tanto, creo que la moción debe mantenerse. Debemos legalizar las apuestas deportivas. Después del debate, los miembros del público votan para determinar al ganador. Entonces el ponente de IBM fue capaz de aumentar el apoyo en un 10% y Haya pudo aumentar el apoyo en un 12%. Casi un empate. La computadora va mejorando cada vez que debato con ella. La primera vez sentí como si yo fuera mucho mejor que ella, pero está mejorando. Está aprendiendo a usar sus puntos para convencer a la gente de que está bien. He estado en debates durante aproximadamente 16 años, desde que estaba en bachillerato. Entrenó a ponentes, pero luego ves a una máquina que hace el mismo trabajo y está aprendiendo y es cada vez mejor. Creo que lo que hace es mágico. Es increíble. Aunque en la actualidad debaten a nivel bachillerato, el proyecto del ponente está en posición de tener impacto en las industrias. Nos movemos de la búsqueda a la investigación porque cuando buscas lo que quieres es obtener documentos relevantes para tu tema de búsqueda y nosotros tratamos de ayudarte a investigar un tema en el sentido de ir un poco más a fondo. Entonces, cuando buscas un tema, obtienes una lista. Y cuando investigas un tema en el sentido del que estamos hablando, obtienes argumentos a favor y en contra para el tema. Se puede aplicar a la toma de decisiones. Puedes imaginar decisiones comerciales o si eres un abogado o litigante y tratas de construir un argumento. En cada decisión en la que se quiera tener argumentos a favor y en contra, nos beneficiaríamos de las tecnologías de debate. Esta tecnología está orientada a preguntas que no tienen una respuesta objetiva clara. La mayoría de las preguntas que encontramos en la vida son preguntas como esa. Así que creo que estamos tocando algo que es en verdad fundamental para nuestra vida diaria y por lo tanto anticipamos que tendrá muchas aplicaciones diferentes. Hace cinco años creo que Noam tenía una diapositiva que decía ¿Qué próxima genialidad ahora hará IBM? ¿Por qué no desarrollamos algo que debata? Lo cual sonaba, para ser franca, imposible. Eso creo. Quería hacer algo que marcara la diferencia. Y luego gradualmente creció. Esta es una experiencia nada estándar. A veces, bueno, se habla de cuestiones morales y éticas y se discuten temas muy controvertidos. Sin más preámbulos, les presento al ponente de IBM. Por favor, disfruten el espectáculo. Saludos, Jaya. Me da gusto verte de nuevo. Espero que hoy lo haya hecho mejor que la última vez que me enfrenté a tus convincentes argumentos. Creo que deberíamos legalizar las apuestas deportivas. El propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. Creo que la tecnología mejora y puede continuar mejorando la vida. Un sistema de inteligencia artificial que pueda construir argumentos podría cambiar la forma en que tomamos decisiones. Pero, ¿qué hay de decisiones inmediatas cuando las vidas humanas están en juego? ¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial se pone detrás del volante? La inteligencia artificial una vez perteneció al reino de la ciencia ficción. Pero está aquí. Es real. Y parece estar en todas partes. La inteligencia artificial se está usando para traducir el complejo lenguaje de los delfines. Un Robocop de la vida real se incorporó recientemente al cuerpo de policía de Dubái. Y el robot de pizza de Ford podría ofrecerle su próxima comida. Pero pocas innovaciones han sido tan anticipadas como el auto sin conductor. Los autos que se conducen solos han sido una constante en nuestra imaginación colectiva durante décadas. Desde el Pontiac del auto increíble hasta el audio autónomo de YoRobot. ¿Qué crees que haces? Voy a conducir. ¿Manual? Pero, ¿qué tan cerca estamos de una realidad sin conductor? Una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial que casi todos conocen es el vehículo autónomo. Eso tendrá un impacto enorme. Pero la gente debe entender que aún no ha sucedido. A pesar de ver vehículos de prueba de Google en la carretera o de escuchar sobre el modo autónomo de Tesla. El primer vehículo autónomo apareció en 1987. Así que han podido conducir solos durante mucho tiempo. Pero se necesitan muchas cosas para poder trabajar realmente en el mundo real. Y cómo llegamos a eso es una pregunta muy compleja. Y creo que la pregunta más inmediata es cómo van a operar estos autos sin conductor en el caótico mundo en el que operan las personas. La razón por la que aún no llegamos ahí es porque conducir es difícil. Conducir en condiciones normales cuando no ocurre nada raro... Es una cuestión única. Pero lidiar con condiciones difíciles en la que está oscuro o lloviendo es complicado para los humanos. Y está más allá de las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad. Tenemos 35 mil muertes en autos en Estados Unidos cada año. En última instancia creo que es importante que evitemos que gente estúpida como yo controle unos cuantos miles de kilogramos de metal que se mueve a altas velocidades. En el mundo real la inteligencia artificial funciona cuando no importa si falla. Si ves una rumba, a menudo comete errores. Choca contra lo mismo tres veces seguidas. Esa falla momentánea no importa en el largo plazo de la tarea. Sí importa si tu auto choca contra el mismo muro tres veces. Eso no va a funcionar. Tiene que funcionar a la perfección siendo una gran masa contigo adentro. Los autos autónomos fueron conducidos principalmente en pistas de prueba. Pero en los últimos años compañías como Waymo, Tesla y Cruise los han llevado a caminos abiertos. Estos programas piloto han recorrido con éxito millones de kilómetros para mejorar su rendimiento. Pero varios accidentes fatales recientes han generado preocupación sobre la fiabilidad de la tecnología. Uber hoy frenó todas las pruebas en carretera de sus vehículos autónomos después de un accidente mortal. Los vehículos autónomos son técnicamente posibles, pero creo que tomará tiempo. La alternativa es que nosotros conduzcamos y que millones y millones de personas mueran. La seguridad es el aspecto más importante de esta tecnología, sin lugar a dudas. Los elementos más importantes que le interesan a un consumidor son muy instintivos. ¿Este auto ve las cosas que yo veo? ¿Este auto actúa de la forma en que yo actuaría basado con las cosas que ve? Esas son las preguntas simples con las que los consumidores necesitan sentirse muy cómodos antes de aceptar esta tecnología. La inteligencia artificial que se usa en un vehículo autónomo ayuda a responder la pregunta, ¿qué es lo que veo? Eso se llama percepción. Toma todas esas imágenes y averigua cuáles son objetos, cuáles son carriles y qué es lo que está ahí. La otra cosa que necesita hacer es descubrir cómo se mueven esos objetos y eso se llama predicción. Y luego el auto tiene que preguntarse con base a esos dos puntos, ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde voy? Eso es planificación. Algunos otros retos que tienen los vehículos autónomos es entender el contexto social que damos por sentado. Así que si ves a unos niños al lado del camino que juegan fútbol, entiendes que la pelota puede irse a la calle. Pero el robot solo ve gente pateando un objeto circular. Ahora bien, con el tiempo los sistemas mejoran aprendiendo y este es uno de los mayores avances en la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo. Así que reconoce, oh, esa pelota puede llegar a la calle y necesita reaccionar ante eso. Luego los humanos pueden ayudar diciéndoles correcto o no es correcto y aprenderá con el tiempo de forma similar a cómo un joven de 16 años obtiene su licencia y aprende con el tiempo. Con la capacidad actual de la inteligencia artificial de aprender de la experiencia y con más de 80 mil millones de dólares invertidos en la tecnología, los vehículos autónomos podrían poblar las calles del mañana en poco más de una década. Los investigadores estiman que uno de cada cuatro autos no necesitarán conductor en 2030. Se predice que las flotas de autos compartidos reducirán el número de autos en la calle, lo que permitirá la transformación de los espacios de nuestra ciudad. Se podrán rediseñar las calles para que se puedan acomodar todos los tipos de transporte, bicicletas, peatones, menos autos. Hay aproximadamente 700 millones de espacios de estacionamiento en Estados Unidos, más de 15 mil kilómetros cuadrados, el tamaño del estado de Connecticut. El 14% de las ciudades hoy es un estacionamiento, así que podemos reclamar ese estacionamiento y cambiarlo por parques, cambiarlo por residencias. Cuando veo a mi hijo de siete años, a él no le interesa tener un auto, le interesa subirse a un auto autónomo. Y tengo la esperanza de que dentro de nueve años, cuando ese niño de siete años tenga 16 años, vamos a disponer de eso. El futuro de la seguridad y de la fiabilidad de los autos sin conductor depende de que tan bien pueda aprender la inteligencia artificial. ¿Pero cómo aprende? La respuesta se llama aprendizaje automático y está detrás de muchos de los mayores avances actuales en la inteligencia artificial. Desde dominar el juego de invasores del espacio hasta la exploración espacial. La base de nuestra inteligencia humana es la capacidad de aprender. Todo el progreso humano ha sido el resultado de aprender de nuestros esfuerzos anteriores, desarrollar nuestra comprensión e inventar nuevas soluciones. Los científicos de la computación han estado tratando de conseguir que la inteligencia artificial. que las máquinas aprendan como los seres humanos durante décadas. Comenzó con un juego de mesa. Ese hombre no está jugando damas contra una computadora, ¿o sí? Claro, y juega muy bien. ¿Quién es el que los observa? Es el doctor A.L. Samuel, graduado del MIT. Ahora está con IBM. El primer gran avance en los medios públicos para la inteligencia artificial fue un sistema que se enseñó a sí mismo a jugar damas mejor que el sujeto que escribió el programa. Y eso fue en 1957. Al analizar los datos de miles de juegos, el sistema aprendió qué movimientos conducirían probablemente a una victoria. Samuel definió este proceso como aprendizaje automático. En el aprendizaje automático, una computadora analiza datos, encuentra patrones en esos datos y usa esos patrones para encontrar la mejor ruta hacia un objetivo. Aunque este trabajo fue revolucionario, las ideas de Samuel estaban limitadas por los datos y la potencia de procesamiento de la época. Samuel usaba una computadora IBM 701 con solo 256 bytes de almacenamiento de memoria, que es aproximadamente del tamaño del tuit promedio de hoy. Y ahora Deep Blue ha comenzado con la torre E1. Correcto. Torre F1 a E1. Torre F1 a E1. Enseñar a las computadoras a jugar juegos sigue siendo un banco de pruebas efectivo para el avance de la inteligencia artificial. Y en 1996, la potencia de procesamiento había avanzado lo suficiente como para que Deep Blue de IBM derrotara al gran maestro Gary Cásparo en el ajedrez. Y vaya jugada de Deep Blue. Cásparo ha renunciado. También en los 90, Gerald Tesauro de IBM fue uno de los pioneros en el campo del aprendizaje mediante el desarrollo de un algoritmo que podría jugar vagamón a nivel de campeonato. Su trabajo sentó las bases para avances más recientes en la inteligencia artificial en los juegos. Un salto dramático en la potencia de procesamiento, un aumento masivo de datos y avances en algoritmos, todo eso contribuyó a la revolución de la inteligencia artificial de hoy en día. Todo esto se volvió un millón de veces mejor, cien veces más por la potencia, cien veces más por los datos y cien veces más por mejores matemáticas que se resolvieron después de muchos, muchos años. Y cada uno de esos factores se unieron para hacer que este tipo de aprendizaje que era lento y engañoso fuera rápido y un millón de veces más eficiente. Y esa vieja idea no funcionó bien durante un largo periodo de tiempo. De modo que los datos y la computación realmente han transformado la inteligencia artificial en algo que ahora podemos usar para una gran cantidad de tareas. Todos los días creamos más datos, más rápido que en otro momento de la historia humana. Cada minuto vemos más de 4 millones de videos de YouTube, realizamos más de 3.5 millones de búsquedas en Google y escribimos tweets casi medio millón de veces. La inteligencia artificial toma todos estos datos y aprende de ellos. Lo hace a una escala que los humanos no podríamos hacer. No podríamos ver un millón de renglones de datos y darles algún sentido. Esta enorme cantidad de datos proporciona infinitas oportunidades para que las computadoras aprendan y para que los científicos de la computación experimenten y perfeccionen las técnicas de aprendizaje automático. Y debido a que todos contribuimos con los datos en Internet, todos somos parte de ese experimento. Estamos nadando en mares de datos. Cada vez que miramos nuestro teléfono inteligente, cada vez que hacemos un clic en un enlace en un sitio web, todos los sensores que nos rodean hoy, todo está rastreando información sobre nuestras vidas. En la actualidad, los sistemas de inteligencia artificial nos monitorean constantemente y ajustan sus resultados a nuestras preferencias. Como Spotify, que crea una lista de reproducción para ti o Facebook, que elige tu contenido de noticias. También están guiando cohetes espaciales que aterrizan solos para SpaceX y ayudan a los médicos a diagnosticar el cáncer mediante escáneres radiológicos. En los últimos años ha habido un progreso espectacular, en el que muchas cosas que muchos expertos pensaban tardarían décadas. Han sucedido de repente. Los sistemas de inteligencia artificial más antiguos que vencen a los mejores humanos en el ajedrez tienen la inteligencia programada en ellos por los humanos que saben cómo jugarlo. Lo más moderno es que la máquina simplemente aprenda por ella misma. En 2013, los juegos de Atari 2600 como Space Invaders, Breakout, Sequest y Punk fueron dominados por un sistema creado por Google DeepMind, sin ningún aporte humano aparte de las reglas del juego. DeepMind de Google fue pioner en tener inteligencia artificial que aprendiera a jugar juegos de computadora, sin tener idea que es un juego o una pelota, un jugador o una puntuación. Solo recibía datos de los pixeles en la pantalla. Y después de un rato, el mismo algoritmo simple tenía un rendimiento superhumano en gran cantidad de juegos diferentes. En 2017, la misma técnica fue adaptada de videojuegos simples a uno de los juegos más complejos jamás creados. Go. Go, un antiguo juego de mesa chino, es tan complejo que hay más posiciones de un tablero de Go que átomos en el universo. Un sistema de inteligencia artificial llamado AlphaGo Zero aprendió a jugar Go solo jugando consigo mismo sin que se le mostraran juegos de ejemplo previamente. Y las decisiones que tomó para ganar desafiaron todo lo que los humanos habían intentado antes. Mientras que el aprendizaje automático generalmente implica aprender de grandes cantidades de datos, este programa se enseñó a sí mismo a través del método más humano de prueba y error. Y en el proceso creó sus propios datos para aprender. Lo que fue asombroso acerca de este avance en particular fue que AlphaGo Zero era un sistema autodidacta que todo lo que se le daba eran las reglas y las limitaciones del juego. Y de hecho, cuando los grandes maestros observaban algunos de sus movimientos, estaban realmente pasmados y esos movimientos desafiaban la explicación. Así que la inteligencia artificial, en este caso para todos los efectos, es una forma de superinteligencia artificial que nos enseña cosas que nunca descubriríamos por nuestra cuenta. Los avances en la inteligencia artificial impulsados por el aprendizaje automático ya están cambiando cada faceta de nuestras vidas. Pero a medida que las máquinas se vuelven más inteligentes y más capaces, la pregunta en la mente de casi todos es... ¿Me quitará mi trabajo? Los robots quizá vienen por tu trabajo. Las máquinas podrían reemplazar a las personas en el mundo laboral. Los grandes avances en robótica e inteligencia artificial eliminarán más y más empleos. Muchos trabajos serán reemplazados en los próximos 10 o 20 años. Se perderán cada vez más trabajos, ya seas obrero o administrativo. El trabajo de nadie es seguro. Históricamente, las máquinas han tomado el trabajo de los humanos desde la primera revolución industrial. Pero esta transición también creó nuestras primeras fábricas generando nuevos empleos que nunca antes habían existido. Este ciclo de pérdida y creación de empleos se repite a través de las décadas. Internet y la era digital eliminaron empleos como creador de mapas, mecanógrafo, agente de viajes y operador telefónico. También redefinieron la industria de la música y el entretenimiento. Generaron una economía global. El mercado en línea y nuevos empleos que no se conocían hace 20 años como estrella de YouTube, gerentes de redes sociales y desarrollador de aplicaciones. Hemos visto generación tras generación de cambios en la fabricación. Nos adaptamos, se nos ocurren cosas nuevas y continuamos. Ahora estamos en el comienzo de otra revolución en la que los avances de la inteligencia artificial llegarán a todos los aspectos de nuestras vidas. Serán millones de empleos que nosotros, bueno, no podemos anticiparlo ahora, serán generados debido a la inteligencia artificial. Lo que sucede hoy no es que las máquinas reemplacen a los humanos, sino que los humanos que trabajan con inteligencia artificial están reemplazando a los humanos que trabajan sin ella. Así que es clave pensar cómo puedes trabajar mejor usando esta tecnología. En Boston, Massachusetts, Rethink Robotics crea robots artificialmente inteligentes que son compañeros de humanos en las fábricas. Con Sawyer hay mucha inteligencia artificial detrás. Sabe que tiene que acercarse de una forma en particular. Sabe cómo colocar su brazo. Y también tiene algunas reglas. Por ejemplo, si tomo esto... El robot sabe que debe tomar algo, por lo que debe volver a intentarlo y tomarlo. Medimos la fuerza en cada una de las siete articulaciones. Y eso nos ayuda a identificar, por ejemplo, cuánta fuerza estamos empujando o incluso cuando carga algo, cuánto pesa en realidad. Tenemos una cámara justo aquí, así que la cabeza puede mirar alrededor de su área de trabajo, comprender cuándo están cambiando las cosas para que pueda tomar diferentes acciones. Sawyer aprendió por demostración, no por programación, lo cual permite a casi cualquier persona capacitarlo para realizar tareas. Sawyer ha ido a algunas fábricas muy pequeñas que tienen menos de diez personas trabajando ahí. Si pones a un robot tradicional ahí, necesitarías un equipo de integradores de sistemas. Una cosa que puedes hacer ahí para optimizar el tiempo del ciclo es preorientar la pinza para que pueda... Se nos ocurrió la idea de, en lugar de programar el robot, entrenar al robot, que es lo que haces con una persona. Les muestras la tarea, les muestras algunas cosas que tienen que hacer y ellos de alguna forma juntan eso y descifran cómo hacerlo. Lo que hemos visto en algunas de las pequeñas fábricas es que algunas personas con poca formación técnica aprenden cómo usarlo... y se convierten en el operador del robot y lo ponen a realizar tareas. Sawyer está cambiando la forma en que las personas trabajan con robots en fábricas de todo el mundo. Incluso una pequeña empresa de sellos de Richmond, Virginia, está actualizando su producción después de 40 años de actividad. Yo era el gerente de envíos y el jefe nos comunicó que había comprado un robot y dije... Increíble, no sé si realmente tengo las habilidades para eso, pero me encantaría intentarlo. Esta es la primera posición. Estaría aquí para recogerlo y luego lo trasladaremos a nuestra próxima ubicación. Al entrenar a Sawyer estableces algunos puntos y la inteligencia artificial de Sawyer creará el resto de los movimientos entre esos puntos. Lo trajimos para cortar madera, porque es la tarea más peligrosa en el lugar de trabajo. Y también para llenar tinta, que es un trabajo sucio y lleva mucho tiempo. Y luego cortamos estas, probablemente 500 piezas a la vez. Pero él puede hacer funcionar la sierra todas las noches, así que puede cortar mil monturas antes de que regresemos por la mañana. He trabajado aquí por más de 30 años. Para mí ha cambiado mucho. Si nos pedían 100 monturas, entonces habría que cortarlas. Además, perforar los agujeros para colocar las manijas sobre ellas. Pero ahora Sawyer hará todo eso. ¿Me disgusta la idea de que se haga cargo? No, puede quedárselo. Yo era representante de servicio al cliente en mostrador. Luego me pasaron atrás, donde me convertí en gerente de envíos. Pero con la llegada de Sawyer al lugar de trabajo, ahora soy el técnico robótico. Ahora cuando llego al trabajo, sé que voy a entrenar a un robot para que haga algo nuevo que probablemente nadie más haya hecho nunca. Así que es muy emocionante. Los robots pueden hacerlos oso y repetitivo, lo que aburre a las personas. Así pueden disfrutar de sus trabajos y ser mucho más eficaces como seres humanos. Mientras Sawyer imita nuestra capacidad humana de aprender por demostración, otros robots muestran una agilidad similar a la humana. El mini robot Spot de Boston Dynamics puede abrir puertas y caminar a través de ellas. Su robot Atlas puede correr, saltar y hacer parkour. Sin embargo, se crean otros robots que se parecen a nosotros. Cuando retrocedes literalmente miles de años hasta la mitología griega, las personas imaginaban robots, máquinas hechas para reproducir nuestra imagen. Existe este deseo de emular a un humano, crear el robot humano más realista. ¿Me permite esta pieza? Supongo que en la ciencia ficción nos referiríamos a eso como replicar. Un aspecto interesante de Blade Runner es un androide que no se distingue de los humanos. Fueron diseñados para copiar a los seres humanos en todos los sentidos. Hay todo un movimiento, en especial en Japón, para hacer que los robots se vean lo más humanos posible. Y sospecho que es una cosa realmente desastrosa. Un vaso de agua, por favor. No queremos entrar en la situación en la que sintamos que las máquinas tienen, en cierto sentido, los mismos derechos que los humanos porque se parecen a las personas. Podrías tener el androide más sofisticado que se ve como un humano, habla como un humano, se comporta como un humano. Pero si ese rayo de conciencia está ausente, no es una persona. Es posible que no quieras que todas tus máquinas sean conscientes. Quizá no quieras que tu tostadora lo sea. Es decir, si eres una tostadora muy, muy inteligente, ¿no sería una tortura estar obligado a no hacer otra cosa que tostar pan todo el día? Pero si tienes un robot que atiende a ancianos, y supongamos que realmente conoce bien a la persona a la que atiende, y crea lazos con ella, creo que esa persona preferiría que ese robot fuera consciente para que las cosas que diga sean realmente sinceras. Solo la conciencia puede proporcionar una base para la moralidad, el significado y el propósito. Todas las cosas que realmente nos importan. Y si podemos descifrar qué proceso de información corresponde a las experiencias reales conscientes del sujeto, entonces podríamos construir máquinas que sientan una verdadera empatía y se preocupen por nosotros. Enseñamos a la inteligencia artificial a trabajar, pensar y razonar de manera revolucionaria. Muy bien, chicos, voy a repartirles sus iPads. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial nos enseña? ¡No me! Todo el mundo aprende de forma diferente, y cualquier herramienta que puedas utilizar para personalizar las cosas, para ayudarlos a aprender, en especial a edades más tempranas, como en preescolar, sienta las bases para el aprendizaje permanente. Muchas experiencias para los niños son experiencias nuevas para ellos. Aprenden durante el periodo de 0 a 8 años, a diferencia de cualquier otro periodo de la vida. Investigaciones han demostrado que los niños que comienzan la escuela después se quedan atrasados, y todas las escuelas tienen diferencias drásticas, dependiendo de en qué estado se encuentre, en qué vecindario se encuentre. Pero el aprendizaje no debe ser cuestión del código postal de un niño. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Tengo 23 niños. Me encantaría poder individualizar todo. ¡Buen trabajo! Pero esto es muy difícil, porque estás solo, y en especial, en el jardín de niños no siempre tienes ayuda. Pero la aplicación Sésame ha sido una gran bendición. IBM Watson y Sésame Workshop están colaborando en un programa piloto y de investigación para una nueva aplicación que enseña vocabulario. Enseña vocabulario en la etapa temprana, enfocándose en los alumnos de jardín de niños. Los estudiantes de niveles socioeconómicos altos escuchan 30 millones de palabras más a los 4 años que los niveles más bajos. Y debido a eso, les resulta más difícil aprender a lo largo de sus vidas. El desarrollo temprano es extremadamente importante para determinar el éxito de un niño en la vida. Por lo que creo que una aplicación como esta puede cerrar esa brecha. Muy bien, chicos. Voy a repartirles sus iPads. Al inicio de la aplicación WordShaw, es donde la mayoría de los niños empiezan. Aliméntame con tantas palabras como puedas encontrar antes que termine el tiempo. Cuando juegas con WordShaw, él dice una palabra... ¡Pirueta! Y luego tocas la imagen que coincide con la palabra y luego se las come. Cuando te equivocas, él lo escupe. ¡Vuelve a intentarlo! En WordShaw, Watson hace un seguimiento de sus respuestas y se evalúa el conocimiento del niño de esa palabra en particular. Y las palabras que aparecen después se basarán en cómo se desempeñan durante las evaluaciones. Así que esas palabras se ajustan a cada niño. A simple vista, esto se ve como un juego de niños. Pero en el fondo, la inteligencia artificial recopila datos y los algoritmos revalúan el nivel de vocabulario del niño en función de sus respuestas. Luego predice y decide en qué palabras debe enfocarse el niño, ya que el camino de aprendizaje de cada niño es único. ¡Lanza el pastel cuando diga mitad! ¿Lista? ¡Mitad! Esta aplicación de vocabulario incluye juegos adaptables y videos de Plaza Sésamo, que enseñan nuevas palabras y refuerzan el aprendizaje. ¡Soy Murray de Plaza Sésamo! ¡Y estoy buscando la palabra en la plaza! Una vez que el niño completa estas actividades de aprendizaje, esa palabra aprendida se agrega a su libro de palabras personal, una señal de confianza de que el niño entiende su significado. Estoy muy orgullosa porque todos mis niños están leyendo como locos. Lo dominan mucho más allá de las expectativas y están usando las palabras que aprendieron solo en las nueve semanas piloto. Octágono, escultura, medida, campeón, camuflaje, conflicto, idéntico, octágono, agleta. Aumentar, aumentar, hace que todo sea grande para que puedas ver todo bien. Cada sí folio significa que los árboles pierden sus hojas una vez al año. Una pirueta es dar una vuelta y rotar sobre un solo pie. Vemos que los niños toman el lenguaje que aprendieron de su interacción con el tutor de vocabulario y lo usan en una circunstancia del mundo real, sin ayuda. La inteligencia artificial está aquí, nos guste o no. Los niños incluso hoy en día dijeron, ¿podrías inventar un robot que pueda hacer algo por ti? Y pensé, ¡ay, es grandioso que los niños de cinco y seis años piensen así! ¿Puedes crear un robot que te ayude a hacer algo como tu tarea? Mira, si te confundes con una pregunta. Los juegos artificialmente inteligentes se enfocan en niños pequeños en los años del desarrollo del cerebro. ¿Cómo podrían los sistemas de inteligencia artificial adaptarse a los maestros más allá de la infancia, a lo largo de nuestra educación y en la edad adulta? A medida que avanzas en los grados superiores y en tu vida adulta, todo se personaliza y la inteligencia artificial podría enseñarte esa forma de aprendizaje permanente. IBM también está desarrollando un tutor artificialmente inteligente que ayuda a los estudiantes y profesores universitarios. En colaboración con Pearsons, esta tecnología se ha desarrollado y probado con aproximadamente 800 estudiantes en 12 universidades de todo el país. Es bien sabido en la investigación que la tutoría privada impulsa el aprendizaje. Hay un estudio donde se dice que el 97% de los estudiantes que recibieron tutoría privada tienen un desempeño del 20% más alto. A pesar del valor de la tutoría tradicional, este enfoque es difícil de implementar para todos los estudiantes cuando y dónde lo necesiten. Todos tienen diferentes antecedentes, desafíos, pero esta tecnología personalizará la educación de cada estudiante en particular. Vamos. Es hora de levantarse. Tienes que ir a desayunar y tomar tu medicina. Vamos, cariño. Mis padres no se graduaron de la universidad y yo quería poder decir que ellos sí y hacer algo por mí misma. ¡Chase! Es hora de levantarse. ¿Dónde está tu taza? Tomaré biología y psicología este semestre. Pero cuando tienes hijos y vas a la escuela, es muy diferente a un estudiante universitario promedio. Cepillate atrás, ¿sí? Tengo tres niños de nueve, seis y dos años. Cuidado con el palo. Eso es. Además de eso, trabajo 20 horas a la semana. Y también voy a la escuela. Tiempo completo. Hoy vamos a hablar sobre la forma de educar a los hijos. Luego vuelvo a casa y por lo general lo primero que hago, sinceramente, es ir a sentarme en la mesa de mi comedor. Y hacer la tarea por lo menos durante dos horas y media. Literalmente tengo que tomar una taza de café para seguir. Utilicé el tutor Watson para mi clase de psicología. Y me ayudó muchísimo porque no tuve que leer el material y repasarlo una y otra vez para entenderlo. El tutor Watson es un tutor virtual exclusivo que habla con los estudiantes. Un estudiante llamado Watson, un compañero de estudio. Y eso realmente hablaba del hecho que sentían que tenían a alguien ahí mientras revisaban el material. Te hará una pregunta y si tu respuesta es correcta, es grandioso. Si no, Watson regresa y te hará una pregunta más específica y te guiará en la dirección correcta. Si no sabes la respuesta, puedes pedir que te guíe. Watson adapta todo este conocimiento para el que has sido entrenado, para cada estudiante en particular, en cada turno de la conversación. Así que en función de lo que diga un estudiante, ya sea que su respuesta sea correcta o incorrecta, o que sea parcialmente correcta, el tutor comenzará a guiarlos por un camino para demostrar su conocimiento. Sentí que tenía un maestro con quien me estaba comunicando. Para mí se siente como una persona en verdad. Los maestros también pueden acceder al tutor Watson para obtener información sobre el progreso de sus estudiantes. Desde el punto de vista del instructor, en realidad podemos ver qué preguntas hacen los alumnos. Así que si comenzamos a ver que hay muchos estudiantes que no entienden un concepto, podemos ajustar nuestras clases para enfocarnos más en esos conceptos. Tal vez una forma diferente de explicarlo. ¿Qué es esto? Arándano. Antes de usar el programa, me llevó un tiempo estudiar. ¿Qué es eso? Pero el tutor Watson me ayudó a entender el material más rápido. Sandalias. Ajá. ¿Contestaste bien? Dame cinco. Está bien. Dame cinco. ¡Bien! Esto es algo que puedes llevar contigo durante toda tu vida. Se personalizará y en el futuro, el tutor Watson podría comprender y sentir empatía por el estudiante, poder darse cuenta de la frustración y luego adaptar la conversación por consiguiente. Aún estamos en el proceso y en la primera etapa de construcción de la herramienta de aprendizaje definitiva. El tutor Watson es un sistema de tutoría inteligente que puede interactuar con los estudiantes como si estuviera trabajando con un tutor humano en una sesión de tutoría privada. Simplemente tenía sentido asociarse con IBM y usar inteligencia artificial en person. Antes del tutor Watson, me tomaba un tiempo estudiar. Y después del tutor Watson, tuve más tiempo disponible. ¡Sí! El tutor Watson ahora puede tener conversaciones personalizadas con cada uno de mis alumnos a nivel individual y luego decirme qué alumno necesita esa información adicional. Se siente como si estuviera en clase con mi profesor. Watson me mantuvo involucrada. Te hace una pregunta, pero si no la respondiste correctamente, podría explicarte y decírtela. El tutor Watson me ayudó a entender dónde se confundían los alumnos para poder presentar la información de una mejor manera. La inteligencia artificial cambia el juego. Puede adaptar la educación de forma personalizada a cada alumno para que sea a su propio ritmo. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que aprendemos y mejoramos nuestras mentes. ¿Pero qué hay de nuestros cuerpos? ¿Podría la inteligencia artificial aumentar nuestros sentidos? ¿Podría ayudar a los ciegos a ver? Desde el hombre nuclear hasta Iron Man, nos ha fascinado la idea de fusionarnos con las máquinas. A medida que avanza la inteligencia artificial, la línea entre nuestros cuerpos y la tecnología está desapareciendo más cada día. A través de la mejora humana, podemos trabajar para darnos nuevas capacidades que nunca tuvimos que la evolución no podría ni soñar con otorgarnos. El instinto es pensar que queremos una mayor inteligencia y queremos una mayor memoria. ¿Pero qué hay de la capacidad de ver y escuchar mejor, de experimentar el mundo que te rodea de una manera diferente? Mario Kart tiene un modo en el que maneja por ti. Solo tienes que acelerar y la computadora dirige. Pero eso significa que puedo jugar con él. ¿Todavía estoy en quinto? Séptimo. ¿Séptimo? Siempre quedo en primer lugar en este juego. Porque Franklin y yo apenas estamos aprendiendo, ¿verdad, Frank? Sí, estamos aprendiendo. Nací con un trastorno de la retina llamado retinitis pigmentosa. Y lo que básicamente significa es que los bastoncillos del ojo mueren con el tiempo. Al inicio quizá pierdas la visión periférica. Una vez que empiece a avanzar, tendrás ceguera nocturna, lo que significa que si está oscuro no podrás ver nada. Y luego puedes seguir avanzando. Tendrás una visión estrecha. Luego dejas de percibir la luz y luego, después de la percepción de la luz, no hay nada. Me detectaron la ceguera a los 18 años. Simplemente no podía estar enojado por el hecho de que ya no tendría visión. Necesitaba adaptarme y hacerlo rápido. Y correr fue una forma de hacerlo muy rápido. Cuando recién comencé a correr, fui y corrí en algunos campos de fútbol que estaban detrás de mi casa, porque pensé, es un campo de fútbol, no va a haber nadie alrededor. Puedo correr por todos lados del campo de fútbol. Y luego aprendí a correr por los caminos. Funcionó bastante bien si estás dispuesto a toparte con algunas cosas como postes de luz y memorizar dónde está todo. Luego, después de unos años, comencé a entrenar para el maratón. Correr rápidamente se convirtió en algo más que un hobby para Simon. Comenzó a competir en maratones de todo el mundo. Pero los corredores ciegos suelen estar atados a corredores guía y Simon busca la independencia. Empecé a pensar cómo podría aprender a correr por un camino abierto y andar solo como una persona ciega. Y así es como llegué a trabajar con Where Works. Este es nuestro, como el taller de Silicon Valley, pero no estamos en Silicon Valley, estamos aquí en Nueva Jersey. Esto finalmente se comprimió en esto. ¿Todavía funciona? En ese momento, Kid ya había hecho algo como esto. Construí este traje en el que puedes descargar Kung Fu y el traje te enseñará Kung Fu. La idea era que lanzaras un golpe y obtendrías una lectura de qué tan rápido era tu golpe basado en los datos de la aceleración que capturamos. Y así entramos en la áptica por primera vez. La áptica es la ciencia de aplicar el tacto a nuestras interacciones con la tecnología. Es lo que sucede cuando sientes que tu teléfono vibra en lugar de oírlo sonar. Where Works ha desarrollado una serie de brazaletes que guían a los usuarios a través de las vibraciones. Después de que se nos ocurrió este pequeño diseño de pulsera para personas ciegas, apareció Simon. Ya está funcionando. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Creo que solo fue una pieza que hice con TechCrunch y pensé, ¡oh, wow, grandioso! Esto es algo importante para mí. Así que simplemente me acerqué y dije, ¿por qué no trabajar juntos? Creo que estamos atorados. En ese momento pensamos, creo que podemos llevarte por la calle. No estoy convencido de que deba ir por allá. Pero Simon decía, quisiera retarte para ver si puedes llevarme por este maratón. Simon y el equipo de Where Works pasaron meses desarrollando el Wave Band, un brazalete áptico de inteligencia artificial que lo guiará a través del maratón de Nueva York. Dirigir personas en una ciudad no es tan difícil como dirigirlas a través de un maratón. La audacia absoluta de lo que estamos intentando hacer es que toda la comunidad de ciegos avance. Seis semanas antes del gran evento, el equipo se reúne en Central Park para probar el prototipo. Tres, dos, fuera. La forma en que funciona la Wave Band es que crea un corredor virtual, un poco más ancho que un humano, al trazar una ruta usando coordenadas GPS y aprendizaje automático. Y a través de la retroalimentación áptica aseguras que estás dentro de este corredor virtual. Ve un poco a la derecha. Sentí que me desviaba a la derecha de todos lados. Oh, qué bien. La forma en que sabes que realmente estás en el camino es que no recibes reacciones. Si sabes que no estás recibiendo vibraciones ápticas, significa que vas en la dirección correcta, que todo está bien. Tan pronto como te sales del camino, recibes una pequeña notificación áptica para decir, ah, vas mal, regresa al camino. ¿No sientes nada ahora? No, no siento nada, nada, nada. Perfecto. En última instancia, estos pasillos ápticos se crearán con base a millones de puntos de datos recolectados por personas que usan Wave Band. En función de sus comentarios, la Wave Band ofrecerá la ruta más segura y conveniente. A diferencia del GPS regular, la ruta es altamente precisa, alertándote si te desvías solo unos pocos metros. Piensa en caminos para los peatones. Mejores caminos que los que el usuario sigue, por lo que puedes obtener la ruta más efectiva. Pero como una persona ciega, quiero la ruta menos transitada, así que imagina un dispositivo de navegación inteligente. Para la carrera, Simon completa la Wave Band con un sensor áptico que detecta a otras personas frente a él. Funciona igual que los sensores de estacionamiento en un auto, pero en lugar de un pitido tenemos una vibración áptica. El maratón es el mayor desafío de su vida, pero él confía en la tecnología, así que estamos menos estresados. Esta es la primera vez que tendré la oportunidad de competir solo en un maratón de ciudad. Es algo que he querido hacer durante mucho tiempo. Si la Wave Band está terminada y completa en este momento, sería una gran diferencia solo para mi vida diaria, moviéndome por la ciudad, por la casa, no sé, correr en un maratón. El de Nueva York es muy concurrido. Creo que es el maratón más grande, hay como 50.000 corredores. Hay muchas curvas, una fantástica multitud apoya y hace ruido durante todo el camino. Así que es bastante complejo para un corredor ciego. Es solo a través de estos momentos donde la tecnología avanza. Aunque la Wave Band experimentó algunas fallas al principio, Simon pudo correr sin ayuda de sus guías durante 21 de los 42 kilómetros. Pero a mitad del camino, las cosas empezaron a ir mal. Tantos edificios y puentes metálicos sacaron al GPS de su curso. Y las señales telefónicas de decenas de miles de corredores y espectadores interfirieron con la señal de la Wave Band. Luego, Simon se enfrentó a otro obstáculo, el clima. A medida que la lluvia caía, el sensor ultrasonico dejó de funcionar. En ese momento, Simon tuvo que confiar en sus amigos para guiarlo a la línea de meta. Baja la velocidad, Simon. Vas fuera de ritmo. No funcionó muy bien. Pero para mí, poder terminar el maratón realmente ha hecho poder avanzar las cosas. La inteligencia artificial se trata más de aumentar lo que los humanos son capaces de hacer. Ya sea que aumente nuestros sentidos o aumente nuestro conocimiento. No debería ser un sistema de nosotros y ellos. La inteligencia artificial debería verse como una compañera. En cualquier situación como esta, se trata de lo que puedes llevarte, lo que puedes mejorar. Y de eso se trata hoy más que de otras cosas. Porque realmente no corro por tiempo. ¿Para qué corres? Para ver si cosas como esta son posibles. La verdadera motivación para terminar la maratón fue asegurarnos de que en el futuro la tecnología sea accesible. Porque esencialmente tal vez la única forma de que estas cosas sean accesibles es si las personas como yo están dispuestas a ser la voz persistente que dice hagámoslo accesible. El desarrollo de la tecnología requiere una pista larga. Las primeras máquinas voladoras de los hermanos Wright estaban muy lejos del Boeing 787 de hoy. La inteligencia artificial no es diferente y cada paso y tropiezo puede informar el progreso. Esta es una prueba de concepto para mostrar lo que puede ser posible años después. Siempre hay algo que puede ir mal con el cuerpo humano. Pero a través de la mejora humana podemos comenzar a aliviar estos problemas. Voy a recoger mi título de maestría en la Universidad de Sheffield. Mi maestría es sobre aprendizaje automático y supongo que la motivación para entrar en ese ámbito es garantizar que, para avanzar, la tecnología sea accesible para personas como yo. En el futuro, lo que significa ser un individuo se convertirá en esta cosa borrosa donde no solo estamos constreñidos por nuestra carne y sangre, sino ciber disfrazándonos y quizá integrando partes biológicas con partes sintéticas y viendo cómo podemos reinventarnos a nosotros. La inteligencia artificial mejorará nuestros cuerpos y nuestras mentes de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Al mismo tiempo, nos verá, nos escuchará y nos analizará de tal manera que desafiará nuestras ideas de privacidad. La inteligencia artificial presenta problemas cuando se trata de nuestra privacidad. Solo por lo poderoso que será en la vigilancia, ya sea que se trate de reconocimiento facial o lo que sea, casi cualquier tipo de biofirma que podamos aplicar en otro mundo podrá detectar y saber que eres tú. Pero más que eso, quizá pueda detectar lo que dices, cuáles son tus motivaciones. Es bueno verte otra vez. La visión por computadora también puede analizar las caras para identificar a las personas a través del reconocimiento facial. El reconocimiento facial mira una cara, extrae rasgos distintivos de ella, como el tamaño y la posición de los ojos, la nariz, los pómulos y la mandíbula. Y luego busca otras imágenes con las mismas características. Esto es lo que Facebook hace cuando te pregunta si te quieres etiquetar en una foto o cuando el iPhone X de Apple se desbloquea escaneando la cara de su dueño. Pero, ¿cuál es el equilibrio entre conveniencia, privacidad y seguridad? Es posible que te hagas esta pregunta la próxima vez que abordes un avión. En este momento, una docena de aeropuertos internacionales de Estados Unidos están utilizando el reconocimiento facial para registrar a los pasajeros. La administración de Trump dice que pretende solicitar escaneos biométricos de rostros a todos los estadounidenses que realizan viajes internacionales. Se les tomarán fotos digitales a los pasajeros en kioscos que luego se compararán con las imágenes de los pasaportes. JetBlue dice que la tecnología eliminará los pases de abordar y acelerará los viajes. Algunos defensores de la privacidad dicen que eso va demasiado lejos. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos privacidad ahora? Cualquiera puede tomar una foto tuya en cualquier lugar, en cualquier momento, y ni siquiera lo sabrías. Y si alguien realmente quiere quitarte tu privacidad, puede hacerlo. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con que el Estado elimine la privacidad o que una empresa reduzca la privacidad? Y esos son los desafíos. En un esfuerzo por frenar el crimen y los ataques terroristas, los países de todo el mundo están usando tecnología de reconocimiento facial en lugares de alto tráfico, como eventos deportivos, conciertos y estaciones de tren. China, por mucho, ha reportado el mayor éxito en la captura de sospechosos a través de sus sistemas de reconocimiento facial. Según la policía, esta tecnología condujo a la detención de 375 sospechosos, incluidos 39 prófugos o Longuinyang, China. Se considera como progreso, pero también plantea cuestiones éticas, en especial en un país con 170 millones de cámaras de vigilancia. China actualmente está construyendo el sistema de reconocimiento facial más poderoso del mundo. El objetivo es poder identificar a cualquier ciudadano chino por su cara en cuestión de segundos. El gobierno chino también está usando reconocimiento facial para alentar el buen comportamiento. Cuatro ciudades en China están usando el reconocimiento facial para avergonzar a los peatones imprudentes. Los peatones imprudentes son filmados y comparados con una base de datos. Su información personal, incluida su dirección, se muestra en pantallas cercanas. Estas aplicaciones son parte del programa Ojos de Águila del gobierno, que conecta cámaras de seguridad públicas y privadas para crear una plataforma de vigilancia nacional gigante. Lo que conocemos como privacidad se convertirá en cosa del pasado y tendremos que superarlo en un plazo bastante breve. Uno mira estos cuentos orwellianos donde el hermano mayor nos vigila y es algo así como el Estado, trayendo su tecnología hacia nosotros en contra de nuestra voluntad. La ironía es que estamos introduciendo esta tecnología voluntariamente en nuestros hogares. Creo que con tan solo mover un interruptor, de repente tu Google Home o tu Amazon Echo podrían estar vigilando todo lo que tu familia y tú dicen. Otras aplicaciones de análisis facial podrían desafiar nuestras ideas sobre lo que una computadora debería saber sobre nosotros. Han desarrollado una forma de inteligencia artificial que puede identificar a las personas homosexuales o heterosexuales. Es una locura. En 2017, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford afirmó haber desarrollado un algoritmo que podía distinguir entre personas homosexuales y heterosexuales, basándose en las características faciales y las expresiones. El algoritmo analizó imágenes de un sitio web de citas popular y pudo determinar si los hombres eran homosexuales o heterosexuales, con un 81% de precisión y mujeres con un 74%. ¿Cuánta información realmente transmite nuestras caras sobre nosotros y cómo se puede usar esa información? Por ejemplo, ¿podría la inteligencia artificial determinar si alguien es un delincuente simplemente viéndole la cara sin otra información de sus antecedentes? Una compañía dice que sí puede. Podemos analizar miles de imágenes en solo unos segundos, desde cualquier fuente como la cámara de vigilancia. En este caso, todos ellos fueron seleccionados como ladrones. Podemos ver que tenemos un 90% de precisión. FaceSation con sede en Tel Aviv Israel preside rasgos de personalidad basados en la imagen facial. Sin bases de datos, solo tu cara. Uno todo el tiempo mira a la gente y piensa, es simpático, no es simpático, sexy, no sexy. Mientras que a las máquinas no les importa cuál es tu raza, género, opinión política y todo eso. Y nuestra visión es enseñar a las máquinas a comprender a los humanos con una sola pieza de información personal, una imagen de una cara. FaceSation lee una cara y le asigna una probabilidad de ser un tipo específico de delincuente. Las autoridades pueden interrogar a los sospechosos en consecuencia. Esto ya lo están usando las fuerzas de defensa israelíes y seguridad nacional en Estados Unidos. A diferencia del reconocimiento facial que compara caras con bases de datos, FaceSation no está vinculado a ninguna base de datos. No busca hacer coincidir un rostro con antecedentes penales, es solo mirar una cara y determinar qué tan sospechoso se ve con base a datos anteriores. Hay una idea antigua que hay un tipo de cara de delincuente. El peligro en eso es que, por supuesto, no tienes control sobre tu estructura ósea o facial, por lo que es solo otra forma de estereotipar. Es muy controvertido. Hace que la gente piense en esta famosa película de ciencia ficción Minority Report, donde las personas pueden predecir quién va a cometer un delito y por lo tanto las personas son arrestadas antes de cometerlo. Te pondré bajo arresto por el futuro asesinato de Sarah Martin. No, no hice nada. ¿Para qué queremos usar la inteligencia artificial? De hecho, debería ser para aumentar la capacidad de los humanos para resolver problemas, ser más prósperos y saludables. Ese tiene que ser su propósito. La tecnología es más neutral. El fuego se puede utilizar para calentar casas en invierno y se puede usar para provocar incendios. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora para asegurarnos que la inteligencia artificial permita que la humanidad progrese en vez de que tropiece? Parte de lo que tenemos que hacer es transformar a las computadoras que permiten virus y ser hackeadas en sistemas robustos de inteligencia artificial en los que podamos confiar. Porque si no podemos hacer esto, toda la tecnología que construimos puede ser hackeada y volverse contra nosotros. Cada nueva tecnología trae riesgos y promesas. Una de las mayores promesas emergentes de la inteligencia artificial es el desarrollo de nuevas formas de tratar y quizá erradicar enfermedades dándonos la oportunidad de gozar de vidas más largas y saludables. ¿Qué podemos hacer ahora para asegurarnos que la inteligencia artificial es un gran avance para ayudar a las computadoras a comenzar a entender el lenguaje? Esta tecnología subyacente que ganó un programa de concursos fue modernizada con capacidades que se pueden usar en todas las industrias, incluida la médica. Watson for Drug Discovery procesa cantidades masivas de literatura médica junto con otros datos para ayudar a los investigadores a encontrar nuevos medicamentos para algunas de nuestras enfermedades más irritantes. Este es mi libro favorito. De hecho, por mucho. Fue mi primera exposición a cosas como el ciberespacio, cyberpunk, la singularidad de la inteligencia artificial. Siempre he sido un gran lector de ciencia ficción. No creo que sea un gran paso pensar que la razón por la que estoy en la industria y en la que estoy es porque siempre me fascinó la tecnología y cómo afectaría a la sociedad. Solo es parte de lo que soy. Dice, el cielo sobre el puerto era del color de una televisión sintonizada a un canal sin señal. Recuerdo haber leído eso y pensar, wow, señal sin canal, una A sintonizada a televisión, una de color del era puerto, el sobre cielo, el. Eso es parte de mi valoración de Parkinson. De acuerdo, apoye las manos sobre sus muslos y diga los meses del año hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre. Cada tres meses Connie me revisa para ver cómo está progresando mi Parkinson. Ponga las manos frente a usted y gírelas de un lado a otro. Se diagnostica entre los 60 y los 70. A mí me diagnosticaron a los 50. De acuerdo, así está bien. ¿Y este lado? ¿Y este lado? Es muy difícil seguirlo. Sí, sí lo es. Bien. Sientes que tu cuerpo te decepciona. Solo lo miras fijamente como... ¿Por qué estás temblando? Ahora baje de ahí y camine hacia la pared. El Parkinson es un trastorno del movimiento causado por la degeneración de un conjunto muy específico de células dentro del cerebro que están involucradas en la generación de movimientos suaves y controlados. Ahora con esta mano, movimientos rápidos y amplios con su dedo índice. Comienzas a tener un temblor a menudo en las manos, lentitud de movimiento, depresión y ansiedad, y desafortunadamente no hay cura. Es una enfermedad muy lenta y por eso es difícil investigar sobre ella. Tenemos que darle seguimiento a lo largo de pequeños ensayos clínicos para poder realmente ver si estamos teniendo impacto en el resultado. Y luego, desafortunadamente, el único tratamiento que tenemos, que les damos a los pacientes, es de la década de 1960, es más viejo que Jonathan. Es difícil, pero puedes aceptarlo pasivamente o puedes tratar de retrasarlo. Y yo quería retrasarlo. Pasé mi carrera ayudando a las personas a resolver problemas aplicando tecnología. Así que lo que hice fue natural para mí. Fue la forma en la que he estado trabajando durante los últimos 30 años. ¿Tienes un problema? ¿Cómo lo arreglas? Si no puedes con personas o procesos, tal vez puedas solucionarlo con tecnología. Fue cuando comencé el tema con Connie y sus colegas. Les dije, ¿han oído hablar de Watson? Jonathan dijo, existe esta cosa en IBM. Tal vez hayas oído de él, IBM, Watson. Queremos ver si hay alguna forma de usarse en la investigación de la enfermedad de Parkinson. ¿Tienen alguna idea? En realidad, no tenía ninguna relación con la inteligencia artificial en lo personal. Lo que probablemente explica por qué estaba tan desconcertada cuando me lo mostró. Vi su capacidad para acelerar la investigación, su capacidad de hacer conexiones y leer montones de material a gran velocidad. Tomo medicamentos que son tan viejos como yo, así que pensé que Watson sería un gran complemento al trabajo que los investigadores estaban haciendo. Queríamos identificar medicamentos que ya están en el mercado para ciertas enfermedades que en realidad podríamos usar para tratar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, la parte difícil de esta transformación del fármaco es que no es humanamente posible leer toda la literatura sobre todos estos medicamentos. Y ahí es donde la inteligencia artificial realmente puede ayudar. Watson puede ver las conexiones que nos hacen falta. Las revistas médicas publican más de medio millón de artículos cada año. Ningún médico o investigador podría leer todo el material generado. Pero Watson for Drugs Discovery puede ayudar a los investigadores a encontrar rápidamente conexiones en datos médicos y de medicamentos para responder preguntas como ¿Existe un medicamento que puede usarse de nuevas maneras para tratar el Parkinson? Después de analizar 28 millones de informes médicos en menos de 15 minutos, Watson realizó conexiones con 3,848 fármacos que podrían ser útiles para tratar el Parkinson. En este caso generó una lista ordenada. Pero ahora tenemos que empezar a decidir cómo vamos a priorizar los medicamentos en esta lista. Muchos de los medicamentos destacados provenían de ciertas clases de medicamentos que ya eran de interés para la enfermedad de Parkinson. Pero había otros fármacos en los que no habíamos pensado, que es la parte más emocionante. Hay que tomar estas nuevas ideas en las que las personas no habían pensado antes y probarlas. Con uno de los fármacos dijimos, ¿por qué nunca pensamos que este podría ayudar a la enfermedad de Parkinson? Esta parte del proyecto se vuelve realmente emocionante porque estamos haciendo algo completamente novedoso en esta etapa que nunca habríamos hecho sin la ayuda de Watson. Watson for Drugs Discovery hace algunas cosas que los humanos no pueden hacer mejor y también hay cosas que no puede hacer que los humanos sí. Cuando recibimos los nuevos fármacos que queríamos probar, me reuní con Jonathan y le dije, esto es lo que estamos haciendo y estamos emocionados. Y él estaba emocionado. Está tan involucrado en esto porque ve las implicaciones más amplias. Se trata de todos los que tienen Parkinson, no solo de él. Pero ahora tenemos que probar estas predicciones. Por el curso actual y la velocidad, no creo que se pueda hacer nada sobre el Parkinson en mi vida. Pero eso no significa que no vaya a seguir impulsándolo. Y con el tiempo algo saldrá. Solo tienes que ser persistente. Afectó a mi abuela. Afectó a mi mamá. Me afecta a mí. Quiero detenerlo ahora. La enfermedad de Parkinson sigue sin tener cura. Pero los investigadores que usan inteligencia artificial pueden cambiar el alcance y la velocidad a la que descubren los fármacos. Realmente empiezas a ver que la inteligencia artificial está abriendo una forma completamente nueva de investigar. Pero no creo que sea realmente posible humanamente hacerlo sin inteligencia artificial. Este es solo el comienzo de las aplicaciones médicas con inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial están empezando a ser capaces de hacer predicciones a partir del ADN. Por ejemplo, sobre su susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer o la eficacia de cierto fármaco para un paciente u otro. Eso podría ser realmente el comienzo de una revolución médica. Soy muy optimista de que si amplificamos nuestra inteligencia con inteligencia artificial, podemos acelerar en gran medida el descubrimiento de curas. Tome su dedo y toque su nariz y vaya hacia adelante y hacia atrás. Me llamo Connie Marras, soy neuróloga del Hospital de Toronto Western y me especializo en trastornos del movimiento, lo que significa que la mayoría de mis pacientes padece Parkinson. Fui a una evaluación y me dijeron que pensaban que tenía Parkinson. Sientes que tu cuerpo te decepciona. IBM vino a nosotros con un proyecto que habían hecho con una institución en Estados Unidos y se hizo evidente para mí, cuando comenzamos a trabajar con Watson, que Watson podía procesar una enorme cantidad de información en muy poco tiempo. Sabes que puedes aceptarlo pasivamente o tratar de retrasarlo. Y yo quería retrasarlo. La inteligencia artificial ha logrado avances increíbles en la capacidad de procesar información, reconocer patrones, aprender, razonar e incluso hasta pensar. El propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. Por el momento, ninguna inteligencia artificial se acerca a la versatilidad de la mente humana. ¿Algún día la inteligencia artificial alcanzará un nivel de inteligencia que rivalice con el nuestro? ¿Alcanzará una etapa llamada inteligencia general artificial? ¿Qué podría significar para nuestro mundo? Tú y yo somos una inteligencia general. Podemos hacer muchas cosas diferentes y en muchos contextos diferentes. No tenemos ninguna computadora remotamente cerca para poder hacer eso. Son extremadamente limitadas en cuanto a lo que pueden hacer. Pueden jugar al ajedrez o jugar Go. Así que Deep Blue respondió instantáneamente con el alfil F1 a D3. Este es el objetivo final, crear lo que se llama inteligencia general artificial o IGA. Y eso será realmente algo muy intenso, porque ahora tratamos con una sola entidad o incluso con una mente, por así decirlo, que de hecho puede comenzar a ser súper adaptable. La inteligencia general artificial es lo que las personas llaman singularidad. Cuando la inteligencia artificial será tan inteligente como los humanos o más que ellos. Y en la singularidad es donde mucha gente teme que la inteligencia se vuelva tan hábil que pueda superarnos y superar nuestro propio control. Hola. Mucho gusto. La singularidad es simplemente un evento, más allá del cual no se puede predecir nada. Es un nombre apropiado también para la explosión de la inteligencia, donde en pocas palabras las máquinas podrían ser no solo un poco más inteligentes que nosotros, sino mucho más capaces. ¿Qué es una explosión de inteligencia? En física. Una explosión es cualquier fenómeno en el que logras repetir duplicando una cierta cantidad una y otra vez, de modo que algo pequeño se vuelve muy grande. Si lo que sucede es que la liberación de energía se duplica, es una explosión de bomba. Si lo que sucede es que la población sigue duplicándose, esa es una explosión demográfica. Y si lo que sucede es que la inteligencia se duplica, será una explosión de inteligencia. Estos son los datos escritos del disco de datos. Si cada interacción de tu computadora puede diseñar algo que es un factor determinante mejor que el predecesor, continuará duplicándose, duplicándose y duplicándose. Si esta computadora es mejor que nosotros en todo, incluyendo la programación de inteligencia artificial, puede descubrir rápidamente formas de reescribir su software para ser mejor. Y luego puede hacer eso muchas, muchas veces, lo que puede hacer que no solo sea un poco mejor que nosotros, sino que sea mucho mejor. A menudo pienso que la superinteligencia artificial probablemente no sea construida por un humano o un equipo de humanos. No me sorprendería si en poco tiempo hay máquinas que enseñen a otras y las creen de una forma que nosotros no podríamos. El punto de inflexión en la historia de la raza humana sería la creación de algo que podríamos llamar inteligencia artificial a nivel humano. Será comparable a la llegada de una civilización extraterrestre superior en la Tierra. Pero la inteligencia artificial no es una especie exótica, es algo que diseñamos y de hecho, tenemos que estar muy seguros de que no es una especie alienígena con sus propios objetivos que no se alinean a los nuestros. O como en Ex Machina, lo que está claro es que los robots fueron diseñados de tal manera que los diseñadores no tenían control sobre los objetivos. Eva, dije que pares. Las películas de Hollywood nos hacen preocuparnos por algo equivocado. No debemos preocuparnos por la malicia, sino por la competencia. Y los objetivos no alineados, entonces, si estoy a cargo de construir una presa hidroeléctrica para energías ecológicas y hay un hormiguero en medio, qué mal para las hormigas. Eso no quiere decir que soy un malvado enemigo de hormigas que mató hormigas por despecho. Solo que mis objetivos no están alineados con los de las hormigas, pobres hormigas, y nunca debemos poner a los humanos en la situación de las hormigas. Cuando lidias con algo que es más inteligente que los humanos, no se pueden anticipar todas las formas en que se le podría ocurrir un plan, con el que esté satisfecho. Si ves, en Wall-E, todos se sientan en sillones de cuero a motor, ya sabes, bebiendo bebidas gigantes. Ese tampoco es el futuro que queremos. Lo que parece significar que las máquinas deberían dejarnos intentar y fracasar en lugar de darnos todo en bandeja de plata. No necesariamente tenemos que temer estar en presencia de seres más inteligentes porque todos lo experimentamos de niños. Mami y papi son más inteligentes que nosotros, pero funcionó bien porque sus objetivos estaban alineados con los nuestros. Y si realmente lo hacemos como sociedad, al hacer máquinas más inteligentes que nosotros, primero tenemos que asegurarnos de que puedan entender nuestros objetivos, los adopten y los conserven. Aquí tienes, deja eso. Es una intensa búsqueda del ser humano crear estas tecnologías. Pon tus manos frente a ti. Creo que lo hacemos para entendernos. Lo hacemos porque pensamos que nos ayudará a crear una mejor sociedad, porque nos ayudará a ser o a convertirnos en lo que aspiramos ser. Lo que más me entusiasma de la inteligencia artificial es la oportunidad de crear un futuro mejor. Si realmente planificamos y trabajamos duro por eso, podemos usar esa tecnología cada vez más poderosa y crear un futuro que sea más inspirador de lo que nuestros antepasados soñaron. Gracias por su atención. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Puedo ser más exitoso profesionalmente o me ayuda a ser un mejor artista o un mejor médico? ¿Como científico puedo realizar un descubrimiento más rápido? Estos son buenos resultados y esa debería ser la medida de si es buena la inteligencia artificial. Creo que desde una perspectiva social vamos a hacer una evolución en la que serás menos utópico o distópico. El debate siempre se formula en que la utopía es que la tecnología hará todo el trabajo por nosotros. Y la distopía son señores supremos sobre nosotros y que perderemos toda la voluntad humana. Pero lo que le digo a la gente es que es una elección y que no debemos caer en el determinismo tecnológico. La tecnología solo es una herramienta para alcanzar los objetivos. Necesitamos decidir cómo queremos usar la tecnología para que resuelva problemas por nosotros. Hace cinco años creo que Noam tenía una diapositiva que decía ¿Qué próxima genialidad hará IBM? ¿Por qué no desarrollamos algo que debata? Lo cual sonaba, para ser franca, imposible. Quería hacer algo que marcara la diferencia. Y luego gradualmente creció. Esta es una experiencia nada estándar. A veces, bueno, se habla de cuestiones morales y éticas y se discuten temas muy controvertidos. Sin más preámbulos les presento al debatiente de IBM. Por favor disfruten el espectáculo. Saludos Jaya. Me da gusto verte de nuevo. Espero que hoy lo haga mejor que la última vez que me enfrenté a tus convincentes argumentos. Creo que deberíamos legalizar las apuestas deportivas. El propósito de la legislación no es definir la moralidad o enseñar ética. Creo que la tecnología mejora y puede continuar mejorando la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!